Y ahora pasamos con el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, quien dijo este jueves que no es posible predecir el futuro de los commodities, por lo que entiende que hay que estar atentos a su comportamiento para que estos se reflejen cada semana, ya que impactan de manera directa en el costo de los combustibles. En el caso de los carburantes, dijo que se ha experimentado una rebaja considerable en el costo en la última semana, refiriéndose específicamente al precio del gas licuado de petróleo, GLP. Escuchemos lo que dice Ito Bisonó. Casi adivinar, predecir el futuro de los commodities en sentido general. Por ejemplo, ayer el WTI se mantiene bajando, subiendo, pero las gasolinas y los gasolines se mantienen con un comportamiento diferente al WTI y por eso hay que ser prudente y ver cómo transcurre cada semana. Sin embargo, ya la semana pasada se rebajó algo, la anterior también. Por ejemplo, si sumamos las dos semanas, el GLP son 6 pesos que han bajado, se comienza a sentir una baja y eso se traduce a la canasta básica en sentido general. Ya en el día de hoy, los valores del IPC que se calculan en la economía registran bajas en todos los productos y eso es importante. Nosotros somos los principales interesados en poder transmitir buenas noticias y esperemos que así sea. Obvio, eso... Bueno, estamos entrando en época de campaña, cada cual tiene que tener su argumento, eso también es lógico, pero yo creo que la sensatez siempre se impone a donde está la razón. Si nosotros vemos los países con que nos podemos comparar, podremos ver cómo anda nuestra economía y nuestra economía con el sacrificio de los subsidios, los precios, el abastecimiento, tenemos una inflación menor que muchos otros países.